¡Suscríbete! Voy a añadir ventajas para quien se haga miembro del canal Voy a añadir emoticonos y todo este rollo, ¿vale? Quiero que os unáis todos Tenéis chats de tradeo Tenéis chats para jugar al Battle Royale Podéis hablar Yo cada noche, cada noche me meto a hablar con vosotros Con alguien de vosotros Me meteré al general, ¿vale? Y espero que os unáis Lo tenéis abajo y ya sabéis ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Para mí, me las quedo yo ¡Me he hecho algo! ¡Skame! Para mí, chavales A ver ¡Skame de mierda! Esta era tuya, ¿no? A ver, te la gasto ¡Hostia! ¡No la gastes! ¡No la gastes! ¡No la gastes! ¡No la gastes! ¡No! ¡No la gastes! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡No la gastes! ¡No la gastes! ¿Eso también? ¿De quién era? ¡No la gastes! 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 ¡Vamos a gastar esta arma! ¡Vamos a darle! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chavales! ¡Hola! ¿Tradeas? ¡Sí! ¿Vosotros dos tradeáis? ¿Sí? ¿Vosotros dos tradeáis? ¡Sí! ¡Ah, vale, vale! ¿Y tu amigo dónde estás, tío? Que no se conecta, ¿no? ¡No se conecta! ¡No se conecta! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Ah, vale! Primero, o sea, ¿qué queréis tradear? ¿Los dos a la vez? ¿Tradeo con uno? ¿Cómo queréis hacerlo? Los dos a la vez ¿Pero sois amigos vosotros o no? Eh, sí, somos amigos Vale, vale A ver, es este ¿En qué base queréis tradear? Eh, me ha copiado la skin este señor, eh Me ha copiado, tío Eh, está guapo, mira Pero la mía es mejor que la tuya Que sí es lo mismo A ver, ¿en qué base queréis tradear? No ¿A qué queréis? ¿Esta de aquí? ¿Seguro? Sí Vale, vale, vale Eso porque a la gente siempre le gusta esta, eh ¿Permiso? Eh, no ¿A quién le doy permiso? ¿A los dos o a uno? A los dos o a dos Vale, va Ya está Vale, ¿qué nos da? A ver, tengo que enseñar yo Ya, primero Sí Joder A ver A ver, mira Eh, de poderes Tengo 58 Tengo 77 82 130 ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Se me ha caído la arma No Pero, pero ¿Qué intentáis? ¿Qué hacéis? Es mi propia base ¿Pero qué coño hacéis? A ver Vale, ya está Mirad Eh, tengo todo esto A tradear Me interesa todo Todo, todo ¿Cómo que todo? No, no, todo no Todo no lo tradeo Y de espadas tengo estas Son 130 Son 130 A ver, esta no la tradeo Porque, mira Fijaros que es exclusiva esta arma Mirad Es fuego y energía a la vez ¿Veis que tiene azul y fuego? Sí Es exclusiva esta arma Eh 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 Danos permisos ¿Para qué? Eh No Vale, te doy permiso ¿Vale? Ya está Ya está Ya tienes permisos A ver Eh Os enseñar vosotros ahora ¿No? Enseña tú Que bien Enseña va Que bien Enseña tú A ver Que tiene este Enmen Es la Lanzabolas del nivel 130 ¿Sí? 130 Es la Contra Corriente 130 Y El lanzabolas Yo creo Eh El lanzabolas Está encerrador El lanzabolas El lanzabolas Me interesa Vale ¿Quién es este tío Lersas? Lersas A ver No sé No sé Pero no No puedo echarlo A ver Eh ¿Qué quieres que te dé? Por el Si quieres te puedo dar Esta ayudante Papá Noel 130 Eh Full Vale 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 Por el lanzabolas 130 ¿No? Vale Sí, sí, sí ¿Qué perks? Sí, sí 130 Eh Full perks Vale, vale Vale ¿Qué hace tu amigo? ¿Qué hace tu amigo? No, no, no Es para Para ver el poder No, no, no Eso es para ver el poder Tengo esta también Es que se me repaló el 10 ¿Pero qué haces? Escamió 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 Era 28 Escamió, digo Era 28 esa arma ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Si era 28 ¿Qué coño hacéis? ¿Por qué? Tío ¿Pero por qué me escameáis, coño? Kevin Tú, pero Que se va a quedar el arma, tío No Te la traeo Te la traeo ¿Cómo que no la traeo? Dame la que es mía No Te la traeamos No Eh, danos permisos Si no nos vamos con tu arma No, no, vale Ya Ya está, ya da los permisos Que la gastes Que no la gastes Te la traeo Te la traeo Venga, va Os la traeo Venga, pero tío, flaco ¿Dónde vas? ¿Y quién es este tío que está ahí en la ventana? No sé, no tiene permisos Eh, no, ya Eh, no quiero esta base Quiero otra ¿Quieres ir a otra? Eh, no sé ¿Cuál quieres? Si A ver, mira En esta se traea con el patinete En esta base No, no, no No, no, no No queréis ir con el patinete, ¿no? ¿Y esto? Esto Pa' saltar Vale, vale, esta, esta Vale, vale, vale Esta es pa' saltar Pues esta ¿Cuál queréis? Esta me gusta Aquí Esta Esta aquí A ver, esta está bastante bien Bueno, no sé como queráis, eh Aquí, aquí ¿Queréis aquí? Pero que se salga el, eh, este Que no me fío Seguro es amigo tuyo y nos queréis cambiar No sé, es que en esta no No, no, no Esta no, mejor Esta no A ver Esta mejor, eh A mí me gusta esta Esta Sí, esta aquí Pues esta Vente ¿Sabéis como se trae aquí? Este seguro que no es amigo tuyo Eh, sí Aquí, normal Eh, no, no Pasamos ¿Cómo se trae aquí? Se trae aquí, mira Eh, se dejan las armas aquí Tú la dejas allí Yo la dejo aquí Y vamos por arriba Y abrimos Déjala tú, déjala tú, déjala tú ahí Y abrimos el río, ¿vale? ¿Cómo que la deje? No No, no A ver A ver, pero ¿qué tienes? No, dejadla vosotros ahora Que no me fío Eh, flag Enséñalo tú ¿Queréis traear aquí arriba o abajo? O sea, arriba o abajo Vale Vale, te puedo traear estas dos 130 Esas dos son 130 ¿Y? Y esa es, hostia, esa me interesa El rugido dragón, eh Esa arma me interesa, la verdad Mira, yo tengo A ver, 130 Tengo una cacao Una espectro Y una cuchilla A ver, se te escucha, eh, compañero Se te escucha editar Pero, tío ¿Qué hacéis? No, no, no Es para ver los poderes Pero, ¿qué hacéis? Tío, no es que se nos reparo el dedo, tío Se me reparo el dedo Mira, tengo Esta 130 y esta 130 Pero que no vengas Que no subas Que no subas Quédate abajo Quédate abajo Tío, pero que no me escames Tío, pero que no me escames más Pesado Yo no te he escameado Se lo tomamos todas más prestadas Pero que no me escames Vale Eh, también tengo esta Mira Esta Esta no tengo Pero quédate abajo, tío Qué pesado Te voy a quitar el permiso A ver Ya está No, 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 no Ya está No, no Eh, no Esta, ya está Mira, tengo esta Pero que hacéis Tío, pero ¿Qué coño hacéis, tío? Dame mis armas, tío Kevin, dame, Kevin, dame Kevin, dame Kevin, dame Tú, pero Dame mis armas, tío Dame, dame, Kevin Dame, Kevin A ver A ver Ven, ven, ven Ven, ven Pero tío, dármelas Que son mías No, no No, mira Eh Tú, dámelas, tío ¿Qué hacéis, niño rata, tío? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Eh Casi Os las tradeo, si queréis Vale, vale, vale ¿Y qué más ahí queréis tradear? Eh Allí Aquí arriba ¿Dónde? Me gusta esta Tiene buena forma Esta ¿Esta? ¿Qué dices? ¿Aquí queréis tradear? Eh Quiero tradear en esta Kevin, trademos en esta ¿Cuál? A ver Esta No te voy a dar nada Es que tío, me vais a escambiar otra vez Paso tío, en serio eh Pero yo no soy el que te puede escambiar Es el otro Pasa, pasa, anda Pasa anda que te doy una de hostias Dame Oye, oye Dame el permiso tío Oye, oye, este mini es alto escamer A ver, si eres tú el escamer Se trae aquí abajo, vale Se trae aquí abajo Olvides las armas, eso no te acuerdo A ver, suelta, enseñad ¿Qué no traes por tus armas? Enseñad vosotros dos ahora primero Vale, vale, vale A ver, flaco, ven, tú también enseña Esto y esta te escambio No, pero quiero algo más, ¿no? Sí, algo más Espera, flaco, tíralas, tíralas Para mostrárselas, para que se fíe Y mira Y esta 130 también A ver, pero dejadme armas Aparte de las mías Dejadme armas vuestras, tío Porque si no, no entrandeamos ni nada, ¿sabes? Algo así Sí, sí, como Kevin Eh, mira Mira, mira Te tirote, te tirote más Te tirote más Ahí está Vale Vale, ahí está ¿Tenéis esas? ¿Me subo? Sí A ver, subiros a las escaleras Porque si no Vale Eh, eh, escambio, escambio Eh, eh, escambio Eh, 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 escambio Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Eh, escambio Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué escambio? ¿Qué escambio? ¿Qué escambio? Si sois vosotros Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Para mí Para mí, chavales A ver Esta era tuya, ¿no? A ver, te la gasto Hostia Mira, mira, mira Toma No la gastes No la gastes ¿Eso también? ¿De quién era? No la gastes, no la gastes, no la gastes, no la gastes Vamos a gastar Vamos a gastar esta arma Vamos a darle Si, si, si Que no, que son por mi Mira, mira No me queréis gastar el arma Que os jodan Mira, mira, mira ¿Y nos das permiso? No, no voy a dar permiso No me rompéis la base, mira, mira, mira No, no Que no las construyo tú esta base Que no? Le he construido yo con mis puños, chaval ¿Cuáles puños? Mira estos, mira Estos, estos, mira ¿Cuáles puños si tu base no sirve? ¡Eh! ¡Les come! Esos puños, mira, mira Y encima que estáis sin mi comunidad A tomar por culo, ahí lo veis Loskis tradeos, soy loskis, se ven en nombres Es que sois tontos, me voy Venga, mañana, mañana estará el vídeo subido, ¿vale? Que vaya bien ¿Cuál vídeo? El mío, en mi canal, de loskis ¿No estáis aquí en mi comunidad? ¿Cómo se llama? Sí, 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 ¿no lo veis? Loskis tradeos Alguien ha creado el grupo Yo no puedo echar a nadie Yo no puedo echar a nadie Pero un amigo, pero un amigo me pasó Sí, 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 sí Eh... Learsa Learsa Bueno, chavales, ya sabéis Lo que tenéis que hacer, dejad un like, suscribiros Por estos scammers Encima eran amigos, vaya pringados Y eran de mi comunidad, o sea, que cojones, tío Ahí apoyar el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Adiós!